Todas las generaciones cada vez que son más jóvenes siempre tienen mucho más empuje con los canales digitales y para nosotros es primordial poder escuchar el feedback de primera mano de los consumidores. Creo que para poder acceder al sector de marketing de impulsidad y sobre todo de impulsidad digital creo que es muy bueno poderse formar en escuelas de renombre y poder también trabajar con expertos de primera mano como los que tenéis aquí en EUDE. Creo que es una labor súper importante que está haciendo la universidad de traer a Google, Facebook y Clavify porque son pioneras y son los líderes en el mercado. Pues algunas de las tendencias que vemos que van a tener mucho sentido este año, sobre todo es seguir empujando lo que son las soluciones de comercio que tenemos dentro de Facebook como Marketplace, como soluciones de pago, como Instagram también donde estamos viendo mucha actividad en torno a la compra.